Este es mi reporte de lo que hice este verano. Al final del reporte contestaré las preguntas. Un día, al fin del verano, estaba recostada, cuando de repente una mariposa se posó sobre mi nariz. Bueno, no quería asustarla porque podía lastimarla. Después de un tiempo me quedé dormida. Cuando desperté, la mariposa se había ido. Nunca adivinarán lo que pasó. Se había convertido en un ángel y se fue volando. Bueno, obviamente esto fue un milagro. Me eligieron para traer este mensaje al mundo. ¿Cuál era el mensaje? Después de pensarlo mucho, he decidido qué es esto. Una pelota en falta detrás de la tercera base para el juego. Señor, si prefiere, tomaré el examen después de la escuela. Afuera en el callejón, detrás del gimnasio. ¡Están vistos amigos! ¡Están vistos amigos! Señor, ¿se opondría si hago unas gorras de béisbol? Si lo puedes hacer, Marcy, bien por ti. Bien. Pruébese esta. ¿Le gusta, señor? ¿Algún cambio que quiera hacer? Bueno, quizás un pequeño cambio. Esta es muy especial. Bueno, ¿qué opina? Terrible, mi querido Watson. Bueno, esta es una belleza, señor. Marcy, esta ni siquiera me queda. ¿Qué te sucede? Vamos a tener que medirle la cabeza, señor. Y hacerla a su talla. Talla siete por ocho, diría. Marcy, ¿por qué no dejas de hacer estas tontas gorras? Haz tu tarea o leo algo. Marcy. 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 ¡Chao! ¡Están mis sus amigos! Son 49 bolas seguidas ¿Cómo puede ser que alguien deje caer 49 bolas? Me deslumbró el sol 49 veces ¡Ah! ¿Cómo pudiste dejar pasar esa bola? Me cayó un césped en los ojos ¡Otra vez no! ¿No puedes atrapar nada? ¿Cómo te la perdiste? Eres el peor jugador de béisbol de toda la historia ¡Me vas a volver loco! ¿Cómo puedes jugar tan mal? ¿Me hablas a mí? ¡Snoppy sus amigos! El fútbol es mi deporte favorito Me gusta correr Y pasar Y patear Y atacar ¿A los muchachos les gusta el fútbol? A ellos les gusta ¿Podemos atacar a los muchachos? Claro Tengo uno Debes practicar tus ataques, Marcy Voy a correr hacia ti Y tú intentas atacarme antes de que llegue a línea de gol ¡No voy a jugar contigo! Marcy, no atacas a otro jugador jalándole el cabello ¿Qué agarro, señor? Solo no me jales el cabello De acuerdo Inténtalo otra vez ¡Aquí voy! ¡Snoppy sus amigos! Tal vez lo mejor será comenzar con patear ¡Qué bien! Yo lo pateo y tú lo recibes ¡Qué bien! Ve al otro lado del campo y te pateo el balón ¡Qué bien! Siempre he querido aprender a jugar fútbol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quizá no estabas lista Quizá no estabas en posición Esta vez ponte en posición Y dime cuando estés lista ¡Lista! Perdí tu balón Lo pateé tan fuerte que nunca cayó No te preocupes Ya bajará Los hermanos mayores saben todo Doblaje por Candian y Dabbing Studios